Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías que están viniendo hacia ti, dejando que hablen, ya que bueno, en las últimas lecturas nos hemos enfocado en tu situación económica y laboral, así que en esta ocasión puede que sea espejo. Bueno, Sagitario, enhorabuena, bueno, enhorabuena, felicidades a toda la gente que está cumpliendo años, a la gente que ya cumplió, que está por cumplir, que cumpláis muchísimos más signos de Sagitario y que este año sea el primero de muchos, muchos más venideros con muy buena racha, todo el rato muy buena racha a todos, cada día de tu vida que sea pues una alegría. Sagitario, vamos allá. Espero que sean buenas noticias, muy buenos augurios y que esta lectura te aporte, aunque sea un poquito de claridad. Vamos allá. Sagitario, sol, luna, ascendente y venus. Gracias. Tentación, signo de Sagitario. Estamos hablando de unas energías de tentaciones, de soñar. Esta mujer que tenemos aquí, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, pero es tu lado más emotivo, intuitivo, emocional, que digamos estás soñando con una cosa, con una situación o con una persona que ya no está aquí contigo, ya sea porque ya no está en esta tierra. Ahora, si es el caso, pues lo siento mucho, pero o bueno, que es una conexión, que es una persona que ya no está contigo y con estas energías de que esta persona realmente pues como que no puede ver con claridad esta persona, pues se ha apagado sus velas y no puede ver con claridad qué es lo que está pasando. Vale, es como que a falta de claridad en el aquí y el ahora lo que voy a hacer es recurrir. Esto no es una energía de visualizar. Esto es una energía de imaginarse cosas por lo que sea, de acordarse de cierta persona, de cierta situación y vivir un poquito en algo que no es el aquí y el ahora. Vamos allá, signo de sagitario, el por qué te están diciendo esto. Uy, que me quemo, por Dios. El por qué te están diciendo esto. Y vamos allá. Sagitario, sol, luna, ascendente y ven un sagitario. Esta semana o la que viene, depende de cómo vaya la cosa porque va a ser una canalización a lo bestia. Voy a estar haciendo canalizaciones para esa gente que ha perdido a alguien en esta tierra. Vale, y bueno, ya hay, bueno, eso, que va a ser esta semana o la que viene, ya que lo dije. Dije que iba a ser este mes, pero ya te digo que va a ser esta semana o la que viene. Vamos allá. Sagitario, diez de espadas. Wow. Cierta situación aquí terminó muy mal. Y fíjate esta persona cómo está. También nos está recordando un poquito a esta energía que te ha quedado ahí. Es una persona que está visualizando, bueno, el firmamento, pero que está fundida. Está, está tumbada en sus, en sus emociones, en aguas. Ocho de bastos, diez de copas. Bueno, y la torre invertida. Pues esto, esta energía no es tuya. Puede que sea que sí, puede que sí, no lo sé. Pero que signo de sagitario yo tengo, te tengo aquí con unas energías del ocho de bastos invertida, que esto viene a ser muchas veces la energía de la impotencia, la energía de no poder hacer algo, la energía de no, no, no poder ayudar a una persona o sencillamente de no poder estar con una persona. Una persona aquí, el diez de espadas, muchas veces es una persona que está, se está imaginando, se está acordando de una situación peor de lo que ha sido. Es una energía de estar soñando, incluso pesadillas con una situación, con un ocho de bastos. Yo veo como que tú no, hay dos grupos que tú a lo mejor no quisiste más nada con esta persona, ya sea un compañero, una vecina, lo que sea. Y eso, pues le está reventando un poquito en el aspecto de que te está viendo feliz porque te tengo con una energía del siete copas y con una energía de la torre del revés. Es como esto ha sido una larga ruptura, una larga ruptura, ¿vale? Prolongada. Y el otro grupo es como que tú eres el que dijiste hasta aquí llegamos ya no más porque esta situación me revienta a mí en el aspecto de que estoy de repente que siento muchos celos y yo nunca he sido celoso ni nada de eso, no puedo con esta situación porque esta persona está ya de por sí en una relación aparte con una energía quizá de familia o que vive con su familia y con esta energía del diez de disculpa de la torre del revés puede que esté con aquello de no estoy bien, voy a terminar, voy a terminar este asunto, voy a arreglar esto que lo otro y esto si no es sagitario puede que hayas dicho tú, pues hasta aquí llegamos, ya no más. Es la energía del diez, diez y diez. Aquí hay mucho diez, aquí hay mucho comienzo, aquí hay mucho comienzo pero con cierto anclaje. Vamos allá. Sagitario. ¿Qué más se te viene? Gracias. Bueno, no. Espérate. Ya, gracias. El as de bastos. Dos de bastos. Nueve de bastos invertida. Y el rey de oros invertida. Bueno, bueno, bueno. Mira. Signo de sagitario. Vamos allá. Te veo con este as de bastos y dos de bastos. Es una energía de un comienzo que muchos de vosotros a que ahora lo que estáis haciendo es comenzar una etapa en su vida, en tu vida, una situación, algo, algo. Estás comenzando pero que de repente estás comenzando algo, ¿vale? Que puede a lo mejor tú estás viendo este vídeo y dices esta tía está loca, ¿vale? Pero puede que mañana te pase algo y comiences algo porque es un as de bastos. Es una energía de creatividad y de sorpresas, ¿vale? Es una sorpresa ya sea por tu cumpleaños, ya sea por lo que sea, pero que es una energía de que tú vas a decir no pierdo ni un día más. Es como que de repente te sale algo y avanzas hacia adelante con una energía del dos de bastos. Es como que dices, vale, comienzo. Ahora lo voy a planificar. Ahora cómo va a ser. Te veo si uno de Sagitario puede que estés tú repasando algunos planes, estás empezando a tantear un poquito este terreno de esta situación, cómo está, cómo va. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa para un grupito de vosotros, ¿vale? Es como que un grupito, ¿eh? Un grupito que ya sé que habrá mucha gente. No, yo nunca he hecho eso y tal. Bueno, para un grupito, vas a intentar, ¿vale? Poner a esta persona de los celos hasta no poder más, ¿vale? Es como que se va a retorcer más de los celos si antes ya estaba un poquito mal esta persona que ya la vas a rematar. Una persona aquí que viene a ser un rey de oros. Un rey de oros viene a ser una persona, económicamente hablando, está bien. O al menos que tiene una apariencia buena, porque es una persona que, bueno, le importa muchísimo el aspecto, qué es lo que dicen de mí y todo este tipo de situaciones. Y con estas energías del 9 de bastos invertidas, yo voy a decir que te puedes arrepentir, ¿vale? Hay que decirlo todo, ¿no? Sagitario, pues este grupito te puedes arrepentir aquí porque te veo después. Vas a decir, uy, retiro todo mi esfuerzo porque paso. Signo de Sagitario, para otro grupo de vosotros es como que puede que tú mediante estas energías te dé la sensación de que esta persona pues necesita de tu ayuda, necesita de tu atención, de tu consejo. Y puede que te comuniques tú y que te dejen esperando. O puede que se comuniquen ellos y que tú les dejes esperando a ellos. No sé, aquí hay una espera. Aquí hay una espera y está en tus energías, ¿vale? Está en tus energías. Es una espera, tampoco te piensas que va a ser una espera, guau. Es como que para ti si se tarda, si tarda cinco minutos en contestar, vas a decir, uy, ¿quién se piensa que es este o que es esta? ¿Vale? Con energía de 9 de bastos aquí vas a decir, yo paso, yo paso. Es que no vas a tener el coraje o la capacidad o la paciencia de esperar o de aguantar cierta situación. Por lo tanto, bueno, para la lectura que más me llama, yo he querido dejar estas dos lecturas aparcadas, hechas. Si uno es sagitario, si te da la neura, el impulso de querer checar las energías de esta persona en el sentido, pues abrir su Facebook o Instagram o lo que haya sido, lo que sea. No lo hagas porque vas a ver que esta persona te vas a arrepentir. Como te he dicho, tengo energías aquí de arrepentimiento. Si tú quieres ayudar, checar, chafardear, lo que sea, no lo hagas. Es lo que te dicen y tú aquí haces lo que quieres porque te vas a arrepentir. Y esta persona va a parecer que está de perlas, que está de perlas. No le pasa nada, no le pasa absolutamente nada. Está mal, está muy mal, muy mal, pero que tiene la capacidad de fingir. Porque yo, para mí, puedo estar que estoy reventado, pero de cara a la galería yo voy a dejar ver que estoy aquí de perlas. Ya sea porque se dedica a algo que le exige una buena apariencia, un buen físico y todo. O sencillamente, pues porque les importa, no sé, les importa la apariencia. Y bueno, esta persona, bueno, si tú te esperas, en el caso de que estén en una relación aparte y tú digas cuándo se va a separar, pues espérate sentado porque esta persona no es capaz de renunciar a cierto estatus social, a cierto reconocimiento, lo que sea esto, ¿vale? El dinerito aquí importa y mucho. La energía de tus energías de Sagitario, del revés, como que no eres capaz de soltar o sencillamente que hay algo que te retiene, corta los lazos energéticos y te puedes liberar, te puedes, al menos de esta angustia o al menos de esta situación, signo de Sagitario, unas energías tuyas del revés. Estamos hablando de que ahora mismo, bueno, un grupito de vosotros, y esto es una conexión espiritual, estás un poquito, un poquito maldiciendo un poquito estas conexiones, en plan en qué momento se pusieron a crear este tipo de infierno aquí en esta tierra. Por lo tanto, no es muy bonita. Yo estuve en una y, bueno, en fin, aquí no hay reconciliaciones, si es lo que estás buscando o esperando. Aquí nos están viendo reconciliaciones, nos están viendo muchas cosas y tus energías así están, me están diciendo para un grupito de vosotros que no has conseguido sanar una situación de tu pasado y que se está reflejando en esta situación justamente. ¿Qué situación? Pues bueno, cada uno con su situación. El rey de copas así me está hablando de una persona que llevaba el rol en tu vida, ya sea un padre, ya sea un ex, ya sea un hermano, como que de repente estás reflejando cierta herida que dejó una persona en esta persona. Y esto nos pasa a muchos. Bueno, o pasaba. Por lo tanto, signo de Sagitario, te están diciendo que, bueno, poco a poco, que regreses, que hagas una regresión, una reflexión del por qué yo quiero cierta cosa con esta persona, si realmente estoy viendo que no me conviene. Y hazte la pregunta del por qué, regresando otro por qué. Por ejemplo, por qué yo, en el caso de que sea un hombre, por qué yo quiero tener algo con este hombre si no me da la estabilidad, si no tiene una conexión con sus emociones, porque no tiene una conexión con sus emociones esta persona de aquí. Pues porque, disculpa, pues porque quiero una estabilidad. ¿Y por qué quiero una estabilidad? Porque la estoy buscando desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué la estoy buscando desde hace mucho tiempo? Pues porque no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque me da... Disculpa. Disculpa. ¿Por qué me da la sensación esta de que estoy inestable o sencillamente necesito una persona que me dé eso? Pues porque a lo mejor yo he estado en una situación de pequeño o de pequeña en la que no me sentí estable. Regresar a este punto y para muchos este punto tiene que ver con una persona en especial, con un hombre, ya sea tu padre, como he dicho, sea lo que sea, porque la energía del rey de copas habla del hogar y de una persona que lleva el rol de manera amorosa, cariñosa, ya sea que esta persona ya no está en esta tierra o que supuestamente esa persona tenía que darte amor, no te lo dio porque no supo o sencillamente porque no tuvo la oportunidad. Así que signo de Sagitario, una cosita, una cosita, es que aquí hay mucha energía de comienzo, mucha energía de comienzo y planificación que después puede que se te rompa por esto. Una cosita, nada más. Primero rompe los lazos energéticos, corta los lazos energéticos y vamos a decir, reflexionar poquito a poco. Créeme, haciendo el ejercicio de cortar los lazos energéticos, que ya lo deje en la comunidad de este canal, ya vas a entender muchas cosas, ya vas a sanar muchas cosas desde el primer ejercicio. Sagitario, esta ha sido tu lectura. Me gustaría saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.